¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia de guerra Cumbia de guerra Se victoria Cumbia de guerra Cumbia de guerra Cumbia de guerra Y ya nadie se llena de nosa Que viene la gente con la llena Mamucas, picudos y pernas tijeras ¡Ajá! 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 ¡Confía! Roca, roll, charangas ¡Juntos para ti! Cumbia en el mar, cumbia caliente te da arenosa Cumbia en el mar, cumbia en el mar Cumbia caliente te da arenosa ¡La cumbia vía! ¡Ya! 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 Juntos para ti! ¡Aquí se está trabajando abajo! ¡Bombia, la leche de la mar! ¡Cumbia de Mar! ¡Cumbia, la caliente de la arenosa! ¡Eso es bello, la tienda viene! ¡Fuerza, fuera, fuera! ¡Fuerza, fuera! Esa noche hoy, en el polvorín, en la Antillana, Ciudad Nesa, la Ciudad Bestia, con esa ella aferrada como el rock and roll, y la charanga, para los amigos de la cantina hoy. Cumbia en el mar, cumbia caliente, a los amigos de San Sebastián, esa noche, y la Magdalena Antillpa, se viene en la gente con arraba. Ahorita le vamos a tocar Tecno Debe chance, con mucho gusto En el próximo turno tocamos Tecno, ¿ok? A ver la pantalla de video Para toda la banda ropa-rollera Allá en Show de Tangas Seguimos adelante Pantalla de video 1, 2, 3, go 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 1, 2, 3, go 1, 2, 1, 2, 3, go Bien, bien Hoy te sacamos un poco de tronco Antes de pantalla de video Y bueno, pues vamos a continuar ahora A toda la banda ropa-rollera Y la gente que le gusta La música de la charanga Ok, ok Adelante Adelante Ahora Ahora Un gran éxito que quiero dedicar Al señor Paco Álvarez A Don Carlos de Sesación A Rima y Sorpresa Y a toda la banda que hoy está presente Roca-rollera Y música tropical Charanguera Es un éxito de verla villana Un éxito de Nesa Luces Se llama La persona ideal El éxito de la salsa Un éxito de Nesa Valroco Que cumpleaños Vamos a bailar Vamos a bailar Me enamoré Barcelona 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 Pero no ves Se tuvo que ir Para mi cuñado Ayer Que lo seguimos esperando Para cambiar un avión Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos A los satánicos Hoy Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Pa' Cali La persona ideal De con ello Quise Me tengo que ir Así es la vida Y tienes La persona ideal Puede ser Tu esposa Tu esposo Tu amigo Tu amiga Tu hermano Tu familiar Pa' Don Carlos Tengo tu amor A cluno México de kilómetro 26 Pa' Francisco Álvarez Me tengo que ir Ay es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Al chato Y el ojito Y el brujo 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 Que alguien perdería la vida Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Escapa el chaparrín Es para mí Contigo Esa noche Gracias Chaparrín No sé No sé El amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Esa noche Esa noche Tengo que ir Al ver Al ver Me tiene amor Y esperanza Cuando se quiere Con el alma Panorama La persona ideal De la vida Allí Es otro amor Es otro amor La guapura, la guapura Como dice, si me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma, porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma, porque tienen que separar Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Y no es por mí, contigo está mi corazón Y no es por mí, contigo está mi corazón Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor que da Me tengo que ir Así se baila Así se baila La esperanza Pantalla de video Esa noche Y no es por mí, contigo está mi corazón Y no es por mí, contigo está mi corazón Y no es por mí, contigo está mi corazón Y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma No es por mí, contigo está mi corazón Porque tienen que separar Contigo está mi corazón Y no es por mí, contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más Se va hoy Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la noche Se va esa noche Tengo que ir Es la verdad y una pasión Treno musical hoy No es por mí, contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y contigo está mi corazón Y no es por mí, contigo está mi corazón No es por mí, contigo está mi corazón Vídeo. Seguimos. Hoy. Vamos a volver con un trono musical. Con la música tecno hoy. Pantalla de video. Tangas y rock and roll. Volvemos. Volvemos. Ensepedientes. Una vez más. Gracias a todos por acompañarnos. Ahora, ahora. Quiero informar que el próximo martes. El último martes de septiembre. Del mes patio aquí. El grupo de rock and roll. Isis. Y en la buena sensación. Ensepedientes. Queda con ustedes. Ritmo y sorpresa. Rock and roll. Roll. ROLL Ese es el de Celi y la música del ritmo esa noche Aquí estamos hoy martes, Pisa el polvorín Con sonido Perla Antillana Pasan las inseparables a Ruth y Adela aquí presentes Pasan para Vox y su amor chocolate Queremos agradecer la presencia y la preferencia De todas las morras y bandas que están haciendo un favor De acompañarnos a Perla Antillana y al ritmo Aquí empieza el polvorín en esta noche Amigos, seguimos adelante y esta es una de las rolas que nos están pidiendo en esta noche Complacidos así Y ahora, directamente desde el club de Tamanaco En este club We proudly present The most famous combo in South America Los Cinco del Ritmo Ese es el homenaje Simplemente lindo el ritmo El blanco Eso va para el blanco Y los pañales de la Magda Es el tema para la Dinastía Caribe De Colombia Esperanza VidelsANO ¡Volta losuinos! ¡Volta los morros Nothing! ¡Volta losinyos! ¡Volta los Activarios vida! ¡Volta losoli yine! ¡Volta los Todos losμο Sonido 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 el séptimo para la chantana y la capilla y parte de la vikinga eso va para el calabaza y parte de los pitotes hasta donde se encuentre es el vino mujeres y mota los extraños la mejor flota 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 el séptimo para el patiño 100% rock and roll es el tema para carlos y bernard de parte de juan 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 15 15 13 15 15 15 15 16 17 16 17 18 19 19 20 20 Es el tema para la banda de los Inocentes Forever de Colombia al Sol. Eso es sonido perlantillana, ese es el ritmo y sorpresa. Y eso va para el pañal y su pareja. Es el tema para los Mauricios, Colombia Reforma. Sí, amame, ¿cómo lo haces tú? Y es que para mí solo existes tú, solo tú, solo tú. Ahí estamos a La Pantera Jr. y compañía, aquí presentes. Amame. Nuevamente queremos recordarte que el próximo día viernes estaremos en Colonia San José de Las Palmas, en Pisa Las Torres, si gustan acompañarnos, allá nos vemos. De ti, solo tú. Pasan las borras de la banda y los vikingos de parte del lobo. Ese es el ritmo y esa es la música que a ti te gusta. Es el ritmo y esa es la música que a ti te gusta. Es el tema para Leti, de parte del Monquiqui. Es el tema para el P.E.C.A.C.L.A.B.R.S. La Máquina del Amor. Y no hay por qué sufrir, no hay por qué llorar. Es la banda de los Rolly que acaba de llegar. La Máquina del Amor. La Máquina del Amor. Valencia en el Máquina del Amor. Con mis boots a made up for a walk And that's just what they all do One of these baby boots I gotta walk a loop Si, I'm a man ¿Cómo lo haces tú? Y es que para no Hoy salamos a Cristian y la bandera que se aman a morir Vamos a la banda de los Almas Negras Ese rifle, cañón y escopeta A los polmos y los morros J.C. se les respeta Tu juventud Solo alguien como tú Gracias amigos seguimos adelante Esperando que la estés pasando super Este es el ritmo Y esta es la música que a ti te gusta Hey girl, I'm the mystery man I come and go from foreign lands And you're my new assignment And betrayal is my game Sétima para el cabezas Puyo y sus guernos Cut to resistance Like a knife When I'm through When I'm through you realize I'm through you I'm through you I'm through you I'm through you It's the time for Los Almas Negras 100% sensación Con cien por ciento ritmo y sorpresa And I admit that I might have been there Once or twice before It doesn't matter anyway Cause where I'm going and what I'll do But ought to be upsetting you Cause I know that you don't have a clue Until I leave my game away The double agent, baby You know I'm always on your side I'm always on your cover Because I've got so much to hide The double agent has come to steal The secret of your love I'm your love I'm your love Es el tema para Maribel Para el flaco y los pañales Chicas sec normal De la Magdalena Ahí se les va a gui Por los J6 The double agent, baby You know I'm always on your side I'm always on your cover Because I've got so much to hide The double agent has come to steal The secret of your love I'm your love I want you I'm your love I'm your love Y esa noche viva el rey I'm insoportable ley I'm your love 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 Si amame Pues vamos al Ciscas y al Azotador aquí presentes Y es que para mí Solo existe Aúnmente queremos recordarte que los días viernes Todos los días viernes aquí está Sonido Sensación Si gusta checarle O si prefieren los días domingos Aquí nos vemos Pues ingres amigos seguimos adelante Y que les parece que mejora la manera y el estilo y la música de Sonido Perla Antillana Quien queda con ustedes Adelante Escucha bien la historia que te voy a contar Escucha bien la historia que te voy a contar Escucha Escucha Vamos a bailar Llegó el momento de tocarles Y brindarles Algo de la música Tecno Tecno Ok Ok Si dos Algo de la música Tecno Ahora Ahora All night Attention please Attention please Calling all dancers This is a special tribute to Vamos a bailar Vamos a bailar Música Tecno All night In Mexico Si Todos bailamos Todo mundo bailar Todo mundo bailar Animo Todos bailamos Trueno musical Música Tecno Bailamos Rock and roll Charanga Bailamos Bailamos Ciudad Nesha Ciudad Nesha Hoy Hoy Música Tengon Hoy Hoy Video Bailamos 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 Allá Luces Luces Confused about where I come from Tecno Tecno Vamos a bailar Vamos a bailar Todo mundo bailar Todo mundo bailar Confused about where I come from 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 To the old and young To the old and young Who Are you know, I'm going to bailar ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! En el polvorín Ritmo Y perla Luces Tecno Para ser más negras El caguamo Que les gusta El rock and roll El rock and roll El rock and roll